Así es, hoy regresaron a clase los estudiantes de los niveles básico y diversificado que durante varias semanas dejaron de recibir clases por el paro de estudiantes de magisterio. Luego de los incidentes ocurridos el día de ayer, entre agentes de la Policía Nacional Civil y estudiantes, hoy se reanudaron las clases en los cuatro centros educativos que fueron liberados la noche de ayer por parte de quienes los tenían ocupados. Se trata del Instituto Rafael Aqueche, el Inca, así como la Escuela Normal de la Zona 13 y el Instituto Belén. Desde las primeras horas de esta mañana se observaban filas de estudiantes y padres de familia quienes llevaron a las educandas y los educandos. Por toda la normalidad del caso ingresaron y dieron inicio nuevamente las clases. Hasta el momento se desconoce cuál va a ser la estrategia del Ministerio de Educación para reponer el tiempo perdido. Durante el transcurso de las diferentes horas no se produjo ningún incidente en los cuatro centros educativos. Sin embargo, se podía notar la presencia de los padres de familia. Por respeto a la vida, en el diario Información Actual.